... ¿Ya cortó el video? ¿Ya cortó el video? Buenos días Todos mis amigos de manos extendidas y estamos en campamento el ancho estamos en una misión gracias a Dios que viene más o menos la lluvia vamos a a ir a varios lugares ahí estamos un poco cansados pero aquí vamos estamos como unos unos 100 kilómetros calle de tierra y nos enudamos todos la moto está bien pero gracias a Dios aquí estamos y gracias a la muchacha que nos está ayudando con el celular y saludos a todos y que les bendiga